Oye bien la voz, que tiene que llegar a estos niños de África, a estos niños de países que no tienen ningún derecho, que llegue a todo el mundo a vuestra voz, ok? One, two, three, silencio. Derecho a la felicidad. Besitos, abierto. Un aplauso, un aplauso para todos y gracias a todos ustedes, a las maestras y a todos los ciudadanos.